Wow, entonces que interesante ¿Gusta experimentar la oscuridad total? A ver Podemos apagar nuestra Vamos a apagar luces gente Apagamos esta ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me encuentro en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas Aquí en Chiapas Y en esta ocasión ya terminamos de recorrer el pueblo Pero vamos a ir a unas rutas que están en este sitio Así que acompáñenme en este video para ver más o menos cuánto cuesta salir Desde aquí, volver y ver qué tan interesantes están esas rutas Así que acompáñenme en este video Muy bien y nos vamos a subir de nuevo a estas camionetitas ¿Cómo se llamaba la avenida tú, Diego? Bolívar Juan Sabines Ahí está, esa Más que nada tenemos aquí enfrente un Domino Y pues así se llama Aproximadamente a las rutas nos cuesta 20 pesos Aproximadamente a las rutas nos cuestan 20 pesos Entonces es ida 20 y regreso 20 Y nos vamos a subir a esta camionetita ¿A las rutas o...? A las rutas A las rutas Así que en un momento nos vemos en las rutas Así que en un momento nos vemos en las rutas Listo, hemos llegado a las rutas Como ven pues en esa camionetita nos trajo por 20 pesos Desde San Cristóbal de las Casas Y nos vamos a ir hacia aquella dirección Todavía no sé el costo de la entrada Así que vayamos a investigarlo Listo, hemos llegado Se puede llegar en carro propio Hay estacionamiento como pueden ver Se pueden rentar sillas y mesas Y podemos ver aquí que dice Entrada en 10 por persona a partir de 4 años Centro turístico Rancho Nuevo Estas rutas tienen una sola entrada Una longitud de 10.2 kilómetros Y una profundidad de hasta 550 metros En su interior se encuentra la poliferación De estalactictas y estalagmitas Es un paisaje turístico de la naturaleza calcarea De la región de los altos de Chiapas Aquí podrás realizar varias actividades Como excursionismo, campismo, fotografía Observación de flora y fauna Este lugar también cuenta con cabañas Ahorita vamos a preguntar algunos precios Tiene algunas casitas como para hacer Alguna carnita asada o algo Bueno, aquí no sé si hagan carnita asada Allá en Jalisco y Monterrey Sí, pero pues tiene para Tiene su parrillita para hacer eso Y podemos observar que son grandes pinos Más aparte de las rutas Aquí es como un parque ecoturístico Estas son algunas de las cosas que van a encontrar Las rutas, camping, cabañas, comedor Van a encontrar venados, un mirador Artesanías, renta de caballos Palapas y asadores Y pues los sanitarios Aquí tenemos lo que es la área de comida Vamos a poder encontrar lo que es comida chatarra Refrescos Y uno que otro platillo Nada más que ya va a comenzar a llover Nos vamos a resguardar poquito Entonces vengamos para acá El costo extra a las rutas Es de aproximadamente 20 pesos Y hay unos niños que son guías Y también es una propina extra Estas rutas tienen una longitud De aproximadamente 10.2 kilómetros Y una profundidad de aproximadamente De 750 metros Ya la tenemos aquí enfrente Una experiencia más a esta vida Puedo decir que es algo sorprendente Estar aquí adentro Wow Demasiado eh O sea Recomendable al 100 Inclusive esta parte Esta parte se ve muy muy chida Incluso como para tomar algunas fotografías Está goteando este lugar Inclusive pues este espacio Si es algo oscuro Hay unas pequeñas lámparas o focos Y aquí vamos a encontrar Lo que son estalagmitas Y estalactitas Espero poder pronunciarlo bien Y aquí podemos encontrar agua Puedo decir que son las primeras Rutas grandes a las que entro Ya que en Amatitan, Jalisco Son pequeñas No eran nada más para que unas personas Escupieran por ahí En la época de la guerra cristera Pero sí Muy asombrado de este espacio A nosotros nada más nos permiten Aproximadamente 750 metros de recorrido Entre 550 y 750 metros de recorrido Ay disculpen Pues nada más podemos grabar esto No tenemos buena iluminación Para mostrarles todo Miren aquí Tenemos esta parte En donde corre el agua Y el guía Y el guía les va diciendo Pues una pequeña información Porque hay figuras La información de estalactitas Y una que otra cosa importante De este lugar Igual Igual Las fotos Las van a estar viendo En mi Instagram Las fotos Si tienen muy buena calidad Y aquí podemos Instruir una pequeña cascadita El agua corre De afuera Hacia adentro Y aquí tenemos Algunas A ver si las pueden apreciar Muy bien Aquí como que dos Están quebradas Pero Una Está completa Que es esa Ya si le hago un poquito Más hacia atrás Se oscurece Pero si le hago un poquito Hacia adelante Ya se aclara Como pueden apreciar Gracias Gracias Y esta está llegando al piso Si güey Si güey No ha tocado el piso Todavía no Ya llevamos unos minutos Rabando Nada más que estoy Haciendo la grabación así Ya que si le pongo A punto 5 Pierde calidad Y pues se ve muy oscuro Pero Todavía seguimos avanzando Algo muy muy asombroso De lo que hay Aquí en Chiapas Pues vamos a hacer este recorrido Nos costó 35 pesos Y son 300 metros extras Nos dan un casco Ya me lo presioné muy bien Y una lamparita Que nos haga muy fuerte Vamos a hacer lámpara Este está bastante Vamos a ver El recorrido que vamos a hacer Es de 300 metros La mitad de lo que acaba de recuperar ¿Por qué va? Los 2.2 10.2 kilómetros Ya después de los 300 metros Ajá Sí Pero ya no está decir así ¿Y ese que se encuentra después? Más rocas Y más Ya al extremo Ya hay partes donde hay que escalear Y arrastrar ¿Eso? Sí Esta roca negra es el hierro Antes los mayas Lo utilizaban para cazar Como puntas de flechas Y lanzas La puede tocar en las orillas Se siente filoso Eh Toda la capa negra es hierro Hierro En todas las grutas Existen dos tipos de formaciones Una es la estalactita La otra es la estalagmita La estalactita son las que cuelgan hacia el techo Y la estalagmita son las de abajo hacia arriba Al unirse forman columnas como esas Y ya se llama estalagmita Estalagmita Sí Crecen un centímetro cada 10 años Alamay Sí Tartan bastante Sí, demasiado Escalón Sí Escalón Y la parte de arriba podemos ver el mármol blanco Que forma la cabeza de un monstruo o de una ballena De hecho, sí, tiene la forma De hecho, es toda la gran roca Solo que está cubierta por hierro Más adelante veremos el mármol amarillo De este lado subiremos en un túnel de 5 metros Venga subiendo con cuidado Sí Y esta roca es el mármol amarillo El mármol amarillo lo utilizan en pisos, muebles y en artesanía Se puede tocar, no le pasa nada Oh, se siente Sí, muy liso Sí, muy bien Wow Y aquí podemos ver una exhibición de cuarzos blancos Es lo que contiene las estalagmitas Así se ve por dentro de las formaciones Si partimos una estalagmita es lo que podemos encontrar adentro Más adelante lo veremos más de cerca Más de calor Sí ¿Se ha llegado? Sí De poco Ok Y al otro lado podemos ver la estalagmita más grande de este recorrido Tiene 3 metros de largo Para llegarse a unirse con la estalactita tardaría miles de años Esta estalagmita tiene aproximadamente de 3.000 años 3.000 Sí Y va a seguir creciendo hasta llegar al techo Ya no vamos a estar en ese Ya no Aquí podemos ver los cuarzos de cerca Los cuarzos son traslúcidos, traspasan la luz Ya Los cuarzos lo utilizan en joyerías como en aretes y collares Y lámparas de cuarzos Puedes poner su lámpara Ahí está ¿Ves el calor? Sí Aquí podemos ver más piezas de cuarzos Igual traspasan la luz Se ven raro Es la parte de ahí Ajá En la parte de abajo podemos ver el mármol amarillo Combinado con hierro En forma de concha de ostión Esta parte Y el más enterrado abajo Nada más es la punta Gracias 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 Y aquí podemos ver las estalactitas conocidas como medusas o cascadas de rocas. Todo eso está formado de calcio y zinc, son los minerales que contiene el agua. Todo lo que brilla en el techo son gotitas de agua. Wow, muy impresionante. Bueno, aquí termina nuestro recorrido de 300 metros, pero las brutas aún siguen, siguen 13 kilómetros más, hacia arriba a la mano derecha, y ya están exploradas. Por investigadores profesionales. Esta bruta tiene dos salidas, una en un parque ecoturístico llamado El Choreadero, cerca de Chapa de Corsa. ¿Gusta experimentar la oscuridad total? A ver, vamos a apagar luces, gente. Apagamos esta, y ahí está. Bueno, la oscuridad total. Bueno, ¿tengo el estabilizador? ¿Alcanzan a verlo? Sí, un poco. Pero, wow. La oscuridad de Corsa es muy sorprendente. Demasiado tranquilo de parte. Sí. Una de las experiencias que tiene que vivir en su vida, gente, cuando vengan aquí a Chiapas. Está. ¿Pueden ascender? Sí. Bueno, vamos a ver. La verdad es que sí vale la pena el recorrido. 35 pesos es muy, muy barato. Y así le quieren dar una pequeña propina a los chavos, también pues ya es voluntario. Pero la experiencia queda, la experiencia en la oscuridad total, el silencio también, muy, muy espectacular. Así que ya vamos para afuera y vamos a ver qué más podemos grabar de aquel lado. Vamos a lanzarnos de esta resbaladilla, nada más que como es de cemento, me comentan que hay que agarrar unas botellas plásticas para deslizarnos. Así que hay que subir un poco para poder lanzarnos. También ya después de esto yo creo que vamos a ir al mirador. Ahí, pero. ¡Ah, no, mames! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ahí viene Gio! Los recorridos en caballo están desde los 50 pesos hasta los 100 pesos. Y podemos ver este caballo grande, o sea, muy, muy bonito. También es de acá. Y para los más pequeños hay unos pequeños ponis. Aquí tenemos lo que les digo, las cabañas. Son dos de mil pesos y dos cabañas de dos mil pesos. La de dos mil tiene tres habitaciones y la de mil tiene dos. Cuentan con sus baños propios, pero no cuentan con televisión. Aquella es la grande. Tiene uno, dos y ya el tercer piso. Y esta nada más tiene dos pisos. Y por si quieren hacer la reservación, ahí tienen el número. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de subir al mirador. Pensaba que iba a ser más subida el mirador, pero es hasta aquí, poquito después de la tidoleza. Esta es la vista que nos ofrece. Podemos ver acá un cerro y todos los pinos en esta zona. Puedes pasar un poquito de relajación aquí, distracción y todo eso. Y hemos llegado al final de este video muy satisfecho de esta experiencia. Ya vieron muy cerca de San Cristóbal, de las casas, aproximadamente a unos 15 minutos. Encontraremos este lugar. Todas las actividades están muy interesantes. Lo que más me gustó fueron las rutas, las cuevas. Experimente la oscuridad total y vaya que es muy sorprendente. No es muy conocido este lugar. Entonces, si llegan a venir a San Cristóbal de las Casas, les súper recomiendo que vengan aquí. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con sus amigos o familiares. Gracias. 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 Gracias.